Es una enorme alegría poder ratificar este acuerdo que acabamos de firmar porque tiene un espíritu, lo hablamos hace dos o tres meses atrás con Pablo, tiene un espíritu que lo inspira y es el de abrir las puertas del Ministerio de Defensa Nacional, que es la fuerza más las unidades ejecutoras que tiene el Ministerio, a fin de habilitar y posibilitar que muchachos y muchachas egresadas del INAHU, de sus instituciones, puedan tener una oportunidad de inicio laboral, que para algunos podrá ser definitivo, para otros podrá ser un comienzo de etapa. Ustedes habrán escuchado, el Presidente de la República desde hace mucho tiempo, me acuerdo antes de ser Presidente, hablaba de que no había que dar a ningún uruguayo por perdido. Y en buena medida esto es ir un paso más, es no dar a ningún uruguayo por perdido y darle oportunidades para que pueda tener elementos de inclusión social, tener elementos de una primera experiencia laboral y sobre todo aprovechar algo que las fuerzas en su funcionamiento, en su dinámica, en su forma de ser, tienen, entre otras, que son experiencias y instituciones que forman, que dan hábitos de trabajo, de disciplina, valores, que ayudan a que muchachos y muchachas que ingresan a las fuerzas adquieran un hábito de trabajo que les permita enfrentar los desafíos de la vida. Algunos, vuelvo a reiterar, lo harán por mucho tiempo y ahí serán toda la carrera. Y otros, será una primera experiencia laboral que los habilitará a poder después transitar otros caminos. Esta es una experiencia que incluye al personal subalterno, pero obviamente que también incluye a las escuelas de formación profesional, las escuelas militares y a todas las ramas del Ministerio de Defensa Nacional. Así que es un convenio que está inspirado en la inclusión social, que está inspirado en las oportunidades que tenemos que dar, que está inspirado en dar mayores posibilidades y mayores herramientas para enfrentar los desafíos de la vida. Para que gurises y gurisas que estuvieron institucionalizados porque no tuvieron las posibilidades que tuvieron otros, el Ministerio de Defensa les tienda la mano y les diga por acá hay una puerta, por acá hay una oportunidad y en la libertad de cada uno puedan optar por él. Así que es una gran alegría el Ministerio de Defensa Nacional y el IRAO, no es el primer convenio que tenemos, los que hemos tenido han andado muy bien o están andando muy bien y creo que es un paso más para profundizar una relación del valor que tiene esta. Muchísimas gracias. Para nosotros es un día muy especial, es un día de gran importancia porque esto para el INAO representa un paso más en el desarrollo de una política pública que es primordial y que tiene que ver con lo que el señor Ministro expresaba, es decir, con la necesidad de construirle oportunidades, de construirles caminos y estrategias de egreso a los adolescentes que están vinculados al INAO, a los jóvenes que están camino a cumplir la mayoría de edad o a aquellos inclusive que ya la han cumplido y que sin embargo por el momento no están en condiciones de desvincularse de la institución porque siguen necesitando del apoyo y de la tutela del Estado. Y sin duda las oportunidades laborales son absolutamente esenciales en esa dirección. Este es un paso más en una relación que se prolonga y que nosotros queremos valorar muy especialmente porque como lo recordaba muy bien el Ministro Javier García, hace pocos meses estuvimos en esta misma mesa suscribiendo otro convenio, en esa oportunidad un convenio de capacitación que se viene desarrollando con mucho suceso en el departamento de Florida, en el ámbito del batallón de ingenieros número 2, donde están asistiendo adolescentes del INAO de ese departamento a adquirir oficios, a aprender saberes, a aprender nuevas destrezas, porque de eso también se nutre sin ninguna duda la posibilidad de que puedan construir su autonomía progresiva y por esa vía iniciar un camino saludable que después los conduzca a sostenerse fuera del sistema, una vez que se vinculan del INAO. Y en ese sentido nosotros queremos valorar la generosidad del señor Ministro, del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, porque también se trata de eso, de que los propios adolescentes tengan un menú y una diversidad de alternativas y de oportunidades a la hora de aproximarse y de incorporarse al mercado de trabajo, y esta es una más y es una más muy importante, que como expresaba el Ministro Javier García, va a permitir que jóvenes adolescentes del INAO se incorporen a las distintas unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa, a los distintos servicios, a las distintas fuerzas, para desarrollar distintos tipos de tareas, cumplir diversas funciones y por qué no, aquellos que voluntariamente entiendan que esa es su vocación, encontrar por aquí el camino para iniciar la carrera militar. Creo que en un país como el que nosotros vivimos, que es un país organizado sobre la base del respeto a la libertad individual, de la promoción de los derechos y de generar oportunidades sobre la base del principio de igualdad, que sin duda caracteriza nuestro ordenamiento constitucional, los jóvenes del INAO que son sujetos de derechos y que por lo tanto tienen derecho a las oportunidades que alguna vez tuvimos todos y que en algún momento todos sin ninguna duda reclamamos y necesitamos, bueno, con este tipo de soluciones, de alternativas, de acuerdos inteligentes estamos precisamente facilitando o haciendo realidad esa cuestión de derecho. Así que muchas gracias al Ministerio de Defensa, muchas gracias al Ministro y sin ninguna duda, como decíamos al principio, por todo lo que dijimos este es un día muy importante para nosotros en el camino, repito, de generar oportunidades y de darle a los adolescentes la oportunidad que ellos se merecen.